Bueno, preocupados por supuesto por la situación esta, por el anuncio que hizo el otro día el Ministro de la Provincia que tiene que ver con la falta de vacunas contra la rabia para personas, o sea, para humanos. Y que, bueno, esto es realmente preocupante, si bien el Carmen es uno de los municipios que se realiza una fuerte campaña de vacunación, que es casa por casa, que garantiza más del 85% de, digamos, de tener a todos los animales prácticamente vacunados, de haber bajado una tasa de 8 personas mordidas por perros, digamos, aproximadamente un promedio que teníamos en el 2011 cuando asumimos la gestión y hoy estamos en 0,93, o sea que se disminuyó enormemente esto, pero bueno, las cifras son importantes, ¿no? Tenemos más o menos un cálculo de un perro por persona, ¿no? O sea, calculada que somos 22.000 habitantes, o sea que es muy importante el número. Hoy, hasta hoy hemos vacunado 14.500 animales y sigue la campaña. Vamos a terminar de vacunar todo lo que es 23 de agosto y son las zonas rurales que estamos saliendo una vez a la semana, vamos a hacer dos veces a la semana para tratar de terminar lo antes posible. Pero bueno, me parece que las recomendaciones, primero, que hay que tener mayor, justamente, responsabilidad sobre los animales. Tenemos, y después también, tomar la precaución de, por ejemplo, lo que hablábamos en la reunión, de no llevar los animales a otras provincias, por ejemplo, Salta, donde se han detectado casos de rabia, ni tampoco comprar, ni traer, ni adoptar animales de Salta, ni menos de Bolivia, digamos que es donde también se han detectado algunos casos de rabia y que, bueno, que la verdad que es una preocupación grande. Y después, por otro lado, bueno, hemos pedido a la gente de APS, concretamente, que también ellos, cuando se pidan las vacunas, digamos, cuando hacen las visitas en la casa, que también pidan el carnet de los animales y verifiquen, digamos, si están vacunados o no, y en caso de que no estén vacunados, que nos pasen los datos. Así que, la coordinación con el hospital siempre ha sido buena. Lamentablemente, el Estado Nacional ha suspendido el programa Pro Tenencia, que era un programa que garantizaba la castración y la esterilización de animales en forma gratuita, con equipamiento y todo lo demás. Eso quedó atrás, ya no funciona más, eliminaron ese programa. Y, bueno, por eso que nosotros tuvimos que salir a comprar los insumos y medicamentos para hacer las castraciones y esterilizaciones de forma gratuita, que lo seguimos haciendo.